Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a explicar la diferencia entre los escalones físicos y los escalones eléctricos que pueden presentar una batería de condensadores automática. Bien, los escalones físicos los podemos definir como el número de grupo de condensadores físicos en el cual se divide el total de la potencia de la batería de condensadores. Eso sería, por ejemplo, si tenemos un escalón que está formado pues con un condensador de 5 kV o de 10, de 20, 40 o 50 kV, la potencia que sea, pero conforman una unidad física de dicho escalón. Por otro lado tenemos los escalones eléctricos que los podemos definir como el número de fracciones o combinaciones posibles que podemos conseguir con los escalones físicos que conforman la batería de condensadores automática. Para verlo mejor vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos dos baterías de condensadores de 50 kV cada una, exactamente la misma potencia, a la misma tensión, pero una está formada por cinco escalones de 10 kV y otra está formada por un escalón de 10 y dos escalones de 20. Como podéis ver, la primera gran diferencia es el número de escalones físicos que presenta cada una de las baterías. Una tendrá cinco escalones físicos y la otra tendrá tres escalones físicos. Ahora bien, vamos a ver cuál es el comportamiento que van a tener. Aquí intervienen los escalones eléctricos o las combinaciones posibles que podemos conseguir con estos escalones físicos. Aquí tenemos el ejemplo de la batería de 50 kV con 5 escalones de 10 kV. En el caso de que tengamos una necesidad de compensar 10 kV, lo que haríamos es conectar, por ejemplo, el primer escalón. Si necesitamos 20 kV, mantendríamos el primer escalón, o sea, este se mantendría y pasaríamos a conectar el segundo de los escalones, consiguiendo en total esos 20 kV. Y así sucesivamente. Si necesitamos 30, pues mantendríamos el primero, el segundo y conectaríamos el tercer escalón. Con 40, exactamente lo mismo, mantendríamos los escalones ya conectados y añadiríamos uno más. Y si necesitamos un total de 50 kV, pasaremos a conectar completamente todos los escalones. ¿Vale? Fijaos que en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos exactamente... Perdón, faltaría un escalón más aquí. En total tendríamos 5 pasos físicos, ¿vale? Tenemos 5 escalones de 10 totalmente iguales, por tanto, el número de escalones físicos sería igual a 5 y el número de combinaciones posibles también es 5, ¿vale? Como hemos podido ver, ¿vale? Por tanto, aquí estamos hablando de una batería con 5 escalones físicos y 5 escalones eléctricos. Bien, ahora pasaríamos a ver cuál sería el comportamiento de la batería de condensadores formada por un escalón de 10 kV y dos escalones de 20 kV. Como hemos dicho antes, tenía exactamente la misma potencia que la batería anterior, pero ¿cuál va a ser su comportamiento? Para empezar, fijamos que tenemos sólo 3 escalones físicos. Aquí podemos poner que directamente el número de escalones físicos va a ser 3, pero ¿cuál va a ser el comportamiento? En el caso de que necesitamos compensar 10 kV, conectaríamos el primer escalón. Cuando necesitamos compensar 20 kV, lo que haríamos es desconectar el escalón físico de 10 kV y pasaríamos a conectar el escalón de 20 kV. Cuando necesitamos compensar 30, volveríamos a conectar el escalón de 10 y mantendríamos el escalón de 20. Cuando necesitamos compensar 40, aquí el número de combinaciones que sería apropiada para compensar 40 kV sería desconectar el de 10 y conectar el de 20 y el otro escalón de 20. Y por último, si necesitamos compensar el total de potencia, dejaríamos conectados todos los escalones. Fijaos que a igual potencia y menor número de condensadores, en este caso el número de escalones eléctricos que podríamos conseguir, o el número de combinaciones que podríamos conseguir, va a ser de 5. Por tanto, tendría el mismo número de escalones eléctricos que la batería anterior, pero con menor número de escalones físicos. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas e inconvenientes de utilizar una u otra batería de condensadores? El primero, que es común para ambas, es mirar que el regulador de factor de potencia que gobierna las maniobras de la batería de condensadores admite el programa que está conformado cada una de las baterías. No puedes utilizar cualquier tipo de combinación de escalones si el regulador no admite ese tipo de programa. En resumen, si tenemos dos baterías de condensadores exactamente de la misma potencia, pero no tienen un número de escalones físicos mayor que la otra, la que tenga un número de escalones físicos mayor, podemos decir que va a poder adaptarse mejor a un sistema que requiera una cadencia de maniobras mayor, porque tiene una fluctuación de potencia mucho más rápida, pero por contra va a requerir un mayor número de condensadores, un mayor número de contactores, elementos de maniobra, protecciones, etcétera. Y eso acaba repercutiendo que, por un lado, probablemente la envolvente también sea mayor y eso implicará que el coste de esa batería sea mayor en frente de una que tiene un número de escalones físicos inferior. Y por otro lado, una batería con un número de escalones físicos inferior va a repercutir en el número de elementos de maniobra, también el número de condensadores y el tamaño de envolvente. Esto, en definitiva, puede acabar suponiendo un coste inferior a otro tipo de batería que tenga un número de escalones físicos superior. Pero, por contra, este tipo de batería de condensadores, ante un sistema que requiera una fluctuación mucho más rápida de la potencia reactiva y, por tanto, una cadencia más rápida de la batería de condensadores, no va a ser tan óptimo. Y, por contra, sobre todo, los escalones de menor potencia van a estar constantemente trabajando mucho más que los de potencia superior. Y, por tanto, el elemento de maniobra puede sufrir un mayor desgaste y requerirá un mantenimiento más rápido o prematuro respecto a una batería de condensadores donde el trabajo se va a repartir de forma más equitativa entre los diferentes escalones. Bien, eso es todo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda o comentario, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos de blog4nex.es. ¡Hasta luego!